hola hola chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción al día chicos antes de empezar con la predicción entre francia y polonia polonia versus francia francia bueno ya que muchos suscriptores están suscritos a este canal por tarot y energías voy a repetir en todo mi vídeo voy a volver a decir esto pero muchos suscriptores están suscritos pero no ven mis vídeos anteriores por ejemplo como tipo de videojuegos ya que cuando yo termina de hacer tarot quiero todos suscriptores míos los que están suscritos estén atentos a viviendo vídeos míos de videojuegos y etcétera ya que este canal se trata todo tipo de contenidos como videojuegos noticias cada minutos en el futuro argentino en el 2023 chicos se vendrá cosas muy buenas para el canal estamos mejorando día a día así que muchas gracias por llegar a los 200 suscriptores eso es gracias por ustedes y bueno este ahora necesito que ustedes estén atentos mis vídeos y ya pronto chicos voy a estar haciendo este en nombre de arcades así que bueno nos vemos por allá suscríbanse déjenme un like y un hermoso comentario a ver chicos vamos a la predicción a ver a ver por los octavos de final entre francia y polonia quien se llevará la victoria habrá penales para polémicas que pasarán el partido entre francia y polonia a la energía lea hoy veo 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 un nuevo penales no veo penales puede sorpresa obvio sí pero mi mano me empieza a arder y eso me quiere hablar de una energía picante hacia la de francia y polonia veremos chicos me empieza a picar la mano así que me empezó a a partir medio medio partido picante no así que veremos la energía le doy entre a francia y polonia y polonia versus francia veremos energía le doy francia hacia la izquierda y polonia hacia la derecha veremos chicos si hay penales a la larga no sé cómo será así que veremos si sabe veremos que no dice la energía le doy veremos la predicción entre francia y polonia upa como viene un gol no sé para qué serán será me habla de un gol para alguien veremos si habla de una victoria para alguien o el único gol veremos quiere llegar a la victoria francia o polonia francia hacia la izquierda polonia hacia la derecha veremos chicos veremos veremos ustedes con su presión que va a ganar los chicos acerté uruguay iba a ganar 2 a 0 pero en ser resistencia no acerté con el resultado pero yo dije que iban a meter goles pero bueno cosa que me puedo equivocó a equivocaron hacerte en la uruguay yo dije que iba a ganar no dije si iba a clasificar nada es distinto así que bueno hacemos última energías predicción 20-22 a ver qué nos dicen las cartas vuelvo a decir a la izquierda francia hermosas cartas o hermosas cartas de francia como tinto ahí vamos vamos a hacer esto por ahora veremos que nos sale y ojo viste yo avisé yo avisé no es que no avisa no traiciona miren salió 2 como de n hacia francia ten atento todos como ven hacia francia y que no avisa no traiciona y yo avisé si chicos no habrá penales al juicio no habrá penales no habrá penales voy avisando desde ahora no hay penales aviso no más chicos veo un primer tiempo de francia un francia un francia un francia jugando a su dominación no un francia con mucha tranquilidad veo un francia un primer tiempo como te puedo decir como te puedo decir un partido perfecto hacia el lado de francia como te puedo decir un partido perfecto hacia el lado de francia ve un cambiando sus esquemas no jugando a su a su partido clave para francia no es un francia mejorable en lo que jugó en fase de grupo veo mucho mucha asistencia de gol hacia el lado de francia como veo un hermoso primer tiempo hacia el lado de francia veo goles veo goles hacia el lado de francia me habla mucho de de muy buen partido del primer tiempo de francia puede ver dos goles o uno pero yo por ahora me voy con uno en primer tiempo de francia bueno vamos hacia el lado de polonia un polonia jugando a modo de achicarse y aguantar aunque francia esté ganando 1 a 0 porque porque para mí polonia busca de que polonia 1 a 0 no es nada pero en el segundo va a saltar a jugar va a saltar a buscar el partido un polonia que le meta un gol no es nada pero eso sí que le va a correr el reloj como que eso le va a complicar a polonia un polonia este con nervios veo un polonia nervioso veo un polonia veo un equipo no con mucho contraataque no tendrá poca asistencia todo en general pero veo un contraataques peos que va a cabecear arriba ten atentos chicos puede ver asistencia de gol arriba cabeceando tiros libres con el gran decir también ten atento eso porque eso lo que puede complicar a francia no lo que le puede pasar a polonia no para que pueda empatar el partido no no veo gol en el primer tiempo veo mucho de que aguantar el partido aunque esté perdiendo y después no va a salir a jugar bueno veo un segundo tiempo hacia el lado el equipo país hacia francia veo un francia un 1 de espada un luchador puro con una energía positiva no veo un como digo bueno voy a decir de vuelta no aunque tenga aunque tenga energía positiva es un equipo con mucha tranquilidad y nunca pierde la paciencia en este partido el día de de domingo no este bueno me habla una excelente carta me habla de otro gol por este hermoso comodín que le sale hacia el lado de francia no este veo psa y veo psa chicos estoy aclarando veo psa y veo veo psa chicos porque porque me sale un 11 invertido y un 2 de oro invertido hacia el lado vale no hay que me habla hacia el lado nada sino que me habla de su resultado no eso es lo que me dice en el medio así que bueno ya dije estas dos cartas me falta decir el 6 de espada lo voy a decir en el último vídeo no lo voy a decir en el final para ver quién llegará y quién ganará no bueno en el segundo tiempo de polonia veo un equipo saliendo a jugar el partido en polonia jugando y buscando el partido intentando en dominar el partido tendrá algunas picantes jugadas y eso francia le va a empezar a doler y bueno ten atento chicos este puede empatar o francia me desperda un polonia pero no empatarlo con dos goles puede meter uno como digo hay opsa y no sé para qué lado es por esa razón digo yo si es por lado de francia puede meter otro gol más porque me habla de tres goles o dos pero acá me habla de dos goles claves porque digo tres goles por dos de copa y uno de espada y está además de eso chicos el 3 de bastos también me habla de un gol más es por eso chicos que digo de tres goles antes que ustedes me digan no pero dijiste dos goles tu carta dice esto bueno yo estoy diciendo no bueno veo un segundo tiempo de los últimos 20 minutos hacia el lado de polonia eso es lo que me quiere decir un equipo achicándose jugando mal veo un equipo llorando no ante los 20 minutos como que la está sufriendo no veo un país ya con ojos lloroso no veo un equipo sufriendo la llorando la como que no se siente bien polonia para poder clasificar ya como que se siente rendido no presta francia y no y no como que ya no tienen chance de poder ganar y clasificar sólo que me significa también el 6 de bastos y bueno veremos acá hacia el lado de francia me ha hablado un francia jugando un segundo uno de los 20 minutos finales en el segundo tiempo me ha hablado un francia como digo no de tres goles o también vale mucho de contratar que también no además de esos chicos de mucha fuerza no y eso es lo que me quiere decir de que algunos cambios que va a hacer francia le va a cambiar mucho más y va a mejorar más no va a buscar más el partido lo que viene y lo que tiene que enfrentar eso es lo que me vale a esas dos cartas excelente carta así que para mi chico de esa excelente carta de francia bueno ya hice esta predicción entre estas dos cartas y me falta hablar el 6 de espada es el 6 espada me habla de única victoria y me habla de muchos goles eso que me quiere decir que habrá más de tres gol o dos goles eso es lo que me quiere decir puede haber dos diferencias de gol o una diferencia de gol puede ser 3 a 2 o 2 a 1 o 3 a 0 o 3 a 1 3 a 2 o 2 a 0 no incluso 1 a 0 pero veo un partido picante no va a ser la francia francia busca el partido e intenta ganar este es de 11 chicos también chico antes que me olvide este 11 basto me habla mucho de polonia es lo que me quiere decir que un polonia triste no pisoteado enojado lloroso este miren ese basto muy mala carta porque miren aunque miren este personaje mira hacia la boda de francia y eso es lo que me quiere decir que francia se va a terminar se va a terminar llevando la victoria este francia termina ganando por 2 a 0 o 3 a 0 incluso pero yo me juego con 3 a 0 me voy a jugar con 2 a 0 o 3 pero veo dos claves pero bueno este para mí chicos la victoria se llevará el equipo francés y bueno para mi chico resultado el equipo francés hay casi tiene la cámara el equipo francés y ya la victoria un mínimo de dos goles así que chicos veo dos goles de francia polonia puede meter gol sí pero no veo con muchas chances no este bueno puede ganar 2 a 1 o 2 a 0 pero yo me quedo con 2 a 0 así que nada más chicos suscríbete a la campanita y nos vemos en la siguiente predicción inglaterra anda a verlo con inglaterra en la nueva predicción así que chicos nos vemos en la siguiente predicción chao chao